Con 69 votos a favor, la lista 2 de candidatos ganó la elección para presidir la mesa directiva para el periodo 2021-2022, la cual se encuentra liderada por la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alba Prieto, en la presidencia. Por la unidad, por la integridad, por la responsabilidad. Trabajar y dejar trabajar. ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! ¡Muchas gracias! Asimismo, la flamante presidenta del Congreso detalló las propuestas que manejan en agenda para impulsar desde el Legislativo. Hemos desarrollado propuestas y agendas a lo largo de la campaña electoral, pero entendemos que nuestro país requiere de tareas urgentes, vinculadas principalmente a la salud, la economía, la educación, y en esta difícil época que atravesamos por la pandemia COVID-19. Tras conocerse los resultados, el candidato a la presidencia del Congreso, Jorge Montoya, señaló que desde su bancada, apoyarán a la nueva mesa directiva. Vamos a lograr que haya gobernabilidad en el país. Vamos a aportar desde nuestra posición todo lo que podamos para que las cosas se arreglen y que la política se haga de cara a cara y encima de la mesa, sin componentes, sin ningún tipo de trabas, ni compromisos que impidan actuar en nombre de la nación. La nueva mesa directiva lo integran Leidy Camones, de Alianza para el Progreso, en la primera vicepresidencia, Enrique Huón, de Podemos Perú, en la segunda vicepresidencia, y Patricia Rosa, de Avanza País, en la tercera vicepresidencia.